Llorando, llorando sin verte, dorme con mi llanto, los mares de lágrimas Allí se quedaron perdidas pa' siempre, bien sepultadas de a mis esperanzas Al fondo de aquellos dos mares, quedaron dos tumbas y ramos de flores Quedaron dos cruces guardando el cielo, los tristes recuerdos de nuestros amores Fue que tú y yo no pensamos Y nos aprendimos con cosas muy malas Y no quisimos ya perdonarnos Nací el destino, mató nuestras almas Al fondo de aquellos dos mares, quedaron dos tumbas y ramos ni flores Quedaron dos cruces guardando el cielo, los tristes recuerdos de nuestros amores Fue que tú y yo no pensamos Y nos aprendimos con cosas muy malas Y no quisimos ya perdonarnos Así el destino, mató nuestra sal Así el destino, mató nuestra sal ¡Suscríbete al canal!